Entonces, una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal. El obtener una ganancia ilícita se pensaba que era un negocio y que era producto de la responsabilidad y que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse y esas expresiones de que, oye, yo tengo esto o pobre gente que no tiene o cosas de ese tipo, no son expresiones, vamos a decir, de mala fe, era una mentalidad que prevalecía. Lo veían y lo siguen viendo en algunos casos normal, eso es lo que comentaba sobre el racismo y de gente académica. Una vez transmitieron unas grabaciones, bueno, fresco, disculpa, pero lo voy a decir porque si no nos entendemos, transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdoba. Yo no me atrevo aquí a ponerlas hablando de manera racista en contra de personas de pueblos originarios, pero estamos hablando de un doctor en derecho, una eminencia académica. Por eso no hay que confundir la educación con la cultura, la cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación. Ahí terminamos. Gracias.